Buen día a todos, muchas gracias por estar. Queremos agradecerles a Carlos Benamente Pinto por la invitación de esta maravillosa jornada de Tandil. Es una situación inédita esta forma de hacer congresos, pero bueno, estamos demostrando que somos resilientes y nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías y a todo lo que conlleva esta pandemia con el COVID. Nosotros somos representantes de la Asociación de Psiquiatras de Córdoba, yo soy el presidente de dicha asociación y estamos junto a Darío Gigena Parker, que es el director de la Secretaría de Prevención de Adicciones de la provincia de Córdoba. Esperemos dar una linda charla, esperamos conformar y que salgan todos contentos de esta reunión. Le vamos a dar lugar, Darío va a contarnos un poco lo que es el trabajo que él está haciendo, con un trabajo inédito en la provincia, que tiene que ver con unas conformaciones de red de asistencia para los pacientes dolientes de esta enfermedad que son las adicciones. Bueno, con ustedes Darío Gigena Parker, el director de la Secretaría de Prevención. Muchas gracias Gustavo, un gusto estar aquí, saludarlas, saludarlos. Renuevo el agradecimiento al doctor Benavente Cinto, yo recuerdo mi infancia leyendo las revistas de historia, lo que era en Tandil la piedra movediza, y decía qué lindo sería ir a Tandil para ver dónde estaba la piedra movediza, y bueno, recuerdo, porque siempre pienso que esa piedra movediza de Tandil tenía una superficie pequeña, que se obtenía toneladas, y bueno, creo que fue un atentado el que la hizo que la derribaran, que era una atracción turística, ponían botellos abajo, y bueno, lo conocería otro año, probablemente cuando podamos ir, que haya terminado todo esto. Así que vamos directamente a la charla. Gracias Gustavo Berrone, y también, y un gusto estar aquí representando también a la Asociación de Psiquiatras de Córdoba. Bueno, un tema acá es, no podemos obviar lo que está pasando ahora en cuarentena, ¿no? Con este tema del consumo de alcohol y droga, y cómo impactó la asistencia a nuestro pulmón, no podemos evitar eso. Les contamos un poco qué estudios se han hecho, muy brevemente, para darle un poco de relevancia, ¿no? Hace poco escuchamos la conferencia, dos conferencias interesantísimas, una del psiquiatra italiano Leonardo Tondo, y por supuesto, junto con otros psiquiatras europeos, nos hablan de que la huella que va a quedar de la pandemia, la huella sanitaria, el impacto, van a ser los problemas de adictivos, entre otros problemas de salud mental, vinculados al trauma y a todo lo que ha venido pasando. En el caso de este estudio, que es un estudio muy importante, yo lo voy a, si me permiten, lo voy a correr para que ustedes puedan ver bien de qué se trata, aunque se los voy a explicar brevemente para que no tengan dificultades para entenderlo y, digamos, y tener que casi volverse chino para poder ver tanto gráfico, pero lo que ha pasado en el comportamiento de la población es interesante. Ustedes saben que la población adulta, esos estudios son corroborados en otros lugares, en la población adulta ha aumentado el consumo de alcohol, pero lo más interesante es que se ha desplazado la agenda del consumo de alcohol y los picos que antes se daban, por supuesto, el fin de semana, desde el viernes, ahora se dan los lunes, martes y miércoles también, es decir, en horarios de la siesta. Creo que el desorden que ha generado la ausencia de la estructura laboral o de una agenda de vida que se ha alterado con esto que ha pasado del confinamiento, ha producido este fenómeno que hace que las personas tengan un consumo más regular que consumos episodicos excesivos, como era la regla de la mayoría de la población de nuestra región, a diferencia de otras regiones. Eso creo que puede dejar esos hábitos de riesgo donde obviamente algunos volverán a la normalidad, otros podrán desarrollar trastornos por consumo de alcohol. En el caso de los adolescentes saben que ha disminuido el consumo de alcohol porque, bueno, al haber más supervisión familiar que un factor protector, al haber menos espacio donde se consumía alcohol, como las previas, las pintadas, esto definitivamente ha impactado. Y otro tema respecto a las drogas ilegales, el mundo ha notado un descenso en el consumo de drogas ilegales por las razones que se imaginarán, pero lo que quiero más enfatizar es que en este estudio mostró que el consumo de marihuana aumentó en aquellos, en aquellas personas que ya venían consumiendo, o sea, consumidores regulares, y que la cuarentena los encuentra con amigos. No aquellos que la cuarentena la encuentra con sus familias. Los que en la cuarentena los encuentran con sus familias, el consumo disminuyó. Los que venían consumiendo, porque en la población general disminuyó, pero los que venían consumiendo disminuyó cuando les tocó con la familia. Los que les tocó con las amigas o amigos, aumentó. Es tan interesante porque corrobora como el factor protector de un ámbito familiar, no hay más supervisión para este tipo de conducta. Bueno, esto es otro de lo mismo. Y bueno, ¿cómo podemos atender a las personas con adicciones? Porque es lo que ha pasado en todo el mundo, ha disminuido. Tuvimos hace poco la conferencia de Nora Volko, que tuvo la deferencia de tener una conferencia especial para el capítulo de la dependencia entre otras, de APSA, entre otras instituciones. Y decía que se ha habido, obviamente, que se ha mermado. Nosotros tuvimos que, desde la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, que mencionaba recién Gustavo, que es el ente donde trabajamos estos temas, tuvimos que pasar prácticamente de una semana a otra a una atención virtual total. Es decir, en el equipo solamente de Córdoba, porque ahí se habían centros en el interior, pero el de Córdoba, que es el que tiene más casuística, casi 35 profesionales tuvieron que empezar a atender desde sus teléfonos respetando las agendas. Eso fue un desafío grande. Tuvimos el acompañamiento y el compromiso para poder lograrlo. Y gracias a eso, bueno, ahí les vamos a mostrar algunos datos. Pero para que ustedes entiendan cómo es la organización de los servicios sanitarios de nuestra institución, lo dividimos en cuatro niveles de complejidad y de tipo de asistencia, que en realidad lo pensamos como un continuum. Por eso está esa imagen. Porque no es que uno de esos tratamientos es estanco, sino es un continuum donde la persona puede pasar de un nivel a otro con total flexibilidad, ya lo vamos a ver después. El nivel uno tiene que ver con las estrategias preventivas, ya sea desde la promoción de la salud hasta la prevención universal, selectiva o indicada, y hacer la detección precoz, identificar los casos y atenderlos antes para evitar lo que está pasando, que las personas no consultan, muchas veces por el estigma, como sucede en muchos otros problemas, en salud mental, en este, por sobre todas las cosas. Porque en el caso de la depresión, Gustavo, estarás de acuerdo, no hace falta que me respondan, pero estarás de acuerdo, que ha disminuido significativamente el estigma hacia las personas con depresión. Eso es un logro. A nadie se le ocurre una discriminación, como sigue sucediendo en otro tipo de problemas de salud mental, en el caso de las adicciones. En el nivel dos, estos son los tratamientos ambulatorios. O sea, el nivel uno, las estrategias preventivas, los que llamamos espacios de primera escucha, los espacios de transición primaria, un taller, cualquier factor de protección, ¿no? Donde hay, como en Islandia, personas, tutores, para hacer una supervisión y la ocupación constructiva, el tiempo libre, y bueno, todo lo que significa la regulación de la nocturnidad y de la accesibilidad, todo está en ese ámbito del nivel uno, de la red asistencial de las adicciones de Córdoba. Y el nivel dos, son los tratamientos ambulatorios especializados. Pero a diferencia de los tratamientos convencionales de salud mental, que son, de alguna manera, no especializados en términos de que atienden todo tipo de problemas de salud mental, en este caso son multicomponentes, porque este trastorno requiere un énfasis mucho mayor en la necesidad de grupos, en la necesidad de no darle tanta prioridad a la terapia individual, porque es ahí donde muchas veces no ha funcionado esa estrategia sola, y el abordaje familiar, bueno, el monitoreo toxicológico, por supuesto, la intervención del psiquiatra o de la psiquiatra cuando fuera necesario. El nivel tres, digamos, tiene esa connotación que con el nuevo marco normativo es la internación brego, la desintoxicación, la tensión de la intoxicación aguda, la del tratamiento del síndrome de abstinencia y las complicaciones conductuales o psiquiátricas agudas, las personas con problemas de violencia legales que requieran una estabilización aguda breve en un lugar donde haya atención médica de complejidad a las 24 horas. Puede ser, redicta la ley de salud mental en un hospital general, polivalente, o en los hospitales psiquiátricos en transformación. El nivel cuatro ya se refiere a un modelo residencial más prolongado según la normativa en Córdoba, debe ser de puertas abiertas, la internación voluntaria tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, pero esencialmente la comunidad terapéutica, que es el nivel cuatro, reintoxicación social y residencial, y rehabilitación, naturalmente, originalmente la comunidad terapéutica tiene un formato voluntario y un formato de puertas abiertas, aún funcionando en lugares de encierro, pero como modelo, como método, es así. Y, bueno, Córdoba tiene comunidades terapéuticas conducidas por ONG, con muchas otras provincias, de muchos años, y en esta gestión se han podido crear dos nuevas comunidades terapéuticas públicas, con una capacidad de alrededor de 64 pacientes que aumentan significativamente la cantidad de plazas, y ya vamos a ver cómo se vio afectado brevemente, lo vamos a ver con esto de la pandemia. Y yo pongo otro, acá le señalo en la flechita, como otra cuestión, que es el cuidado continuo, que es la gestión de los cuidados continuos, que es el ambulatorio, nunca debemos dejar, después de una comunidad terapéutica, después de una internación, no puede ser que no haya otro dispositivo, y esto es un poco el espíritu. Y bueno, vamos a ver brevemente la suerte que tuvimos, hicimos este piloto de un trabajo, porque tenemos una gran deserción en el nivel 2 de la RAC, en el tratamiento ambulatorio, una gran deserción entre la primera consulta, la evaluación, y el comienzo del tratamiento. Entonces pensamos que enviándoles un mensaje recordatorio, con información concreta, hicimos, podíamos lograr mejor adherencia, mejor, menos deserción, y así fue, miren, simplemente enviándoles un WhatsApp a los pacientes, recordándoles que tenían el próximo turno y lo importante que era que vinieran, desde los pacientes de control, el porcentaje de asistencia viene en el abajo, 51,8%, aumentó el 64,3% en solo un mes, solamente, por supuesto, en el grupo experimental, se le mandó los mensajes recordatorios. Y eso no vino bien, porque ya empezamos a usar los teléfonos, y después viene la terrible pandemia, tuvimos que generar un robot virtual, igual que simplemente un WhatsApp, un bot de WhatsApp, un API, que responde según las opciones que la persona necesite para poder dar la información. Y ahí está la información. Sobre todo, lo que necesitamos informarle es qué pasa si tenía un turno ya programado, qué hace si tiene un turno, o no tiene turno, perdón, pero si quiere empezar un tratamiento, se le iban dando instrucciones concretas. Todos sabemos que las personas necesitan instrucciones concretas, qué hacer del principio al final, y tratamos de cumplir con eso. ¿Cómo recibirá la atención? Si está abierto el lugar, y nosotros no podíamos abrir nuestro, había mucha gente junta, ¿no es cierto?, con el ASPO, no podíamos, obviamente, funcionar, porque iba a ser un poco de contagio, les avisamos que no vinieran, y bueno, la OMS tiene también lo mismo, y creo que es interesante porque estamos sumando opciones a información también sobre coronavirus, y bueno, ahí está la respuesta que le va a dar el robot, donde puede pedir turno, incluso nosotros tenemos programas para dejar de fumar, entre otras cosas. Es más, lo pueden probar si lo agendan, y le mandan un hola, solamente escrito, les va a responder eso, y así lo pueden, ganar de paso, no hace falta que no molestan a nadie, porque es un sistema automático. En la contingencia COVID, nosotros pasamos a hacer llamados telefónicos, creíamos que no nos iba a atender nadie, interesante, nos llevó nada más que menos de dos llamados para poder contactar efectivamente a la persona. Conclusión, bueno, hicimos 20.000 llamados, 11.000 prestaciones, y 2.040 pacientes en tratamiento desde el inicio de la cuarentena, esto hace una semana, pero nosotros tenemos datos actualizados, pero bueno, no los actualicen, es de una semana, pero no, varía o tarde, no importa. Importante que sepan que lo que más se afectó, lo que más se afectó es la consulta inicial, eso se disminuyó significativamente, pero gracias a sostener la agenda de los turnos, pero esta vez, en vez de venir, los llamaban por teléfono en el horario que supuestamente tenían el turno, logramos mejorar la adherencia de los pacientes que ya estaban en tratamiento y mejorarla significativamente, incluso llegar a la familia que muchas veces no tenían medios o estaban trabajando o no tenían medios para el transporte que se complica para poder acompañar a su hija, a su hijo al tratamiento y a veces dentro de la casa tenemos la posibilidad de acceder, por supuesto, hay un montón de desventajas como se imaginarán. Nosotros tenemos también el nivel 1, trabajo en los barrios de la ciudad de Córdoba porque cada municipio tiene sus propios dispositivos territoriales y talleres que dependen directamente de nuestra secretaría como los que ven ahí a la izquierda los tuvimos que obviamente cerrar porque eran dos talleres de donde se buja un agente lo cual está prohibido y los espacios de primera escucha pasaron a ser virtuales un gran desafío y ahí están los llamados que hicimos nosotros para contactarnos con la gente que ya estaba trabajando en los talleres para ver cómo estaban, ¿cierto? Pero bueno, no voy a enfatizar pero bueno, los equipos que trabajaban en prevención territorial han acompañado a estos equipos que van a vacunar o que conocen el barrio y para llegar a la gente de una manera más amable y facilitar la tarea del equipo de vacunación o sea, cuando estamos en salud los equipos son flexibles no es solamente el único problema el consumo de drogas si no atendemos las múltiples necesidades de una persona y ese equipo lo tiene bien claro. Bueno, y tuvimos el problema de que todos conocen. Avísame Gustavo por favor cuando me falte tres minutos este protocolo que lo tuvimos que hacer con el COE de Córdoba que es el protocolo número 34 de cómo tenemos que trabajar en las comunidades terapéuticas en el caso que haya positivos tuvimos unos sustos pero pudimos aplicar este protocolo por suerte no sucedió nada serio pero bueno acaban a ver cómo impactó esta es la comunidad terapéutica de San Francisco que tendría que tener que es nueva se inauguró hace bueno un año y un poquito más tiene capacidad para 32 pacientes y el promedio de días normal era 90 días y miren cómo aumentó el promedio de días o sea lo que nos pasa es que tenemos menos pacientes lógicamente porque las barreras intercudireccionales nos impiden que las personas salgan de alta fácilmente porque las familias no las pueden ir a buscar no las podemos trasladar porque está una zona blanca otra zona que está con un cordón sanitario bueno ustedes saben la complicación terrible que es todo eso y bueno hoy tenemos 16 pacientes y la mayoría son de la zona o pacientes que todavía no se han podido volver ahí tenemos todos los derivadores de dónde vienen y los activos significan los que están hoy internados y la edad promedio es 28 años de los pacientes que hoy están internados y de los que están internados son 26 y hemos tenido 207 pacientes internados en este año esta es la de Santa María al estar más cerca de Córdoba que también es nueva aunque esta se inauguró en diciembre del 2017 bueno más o menos coincide con lo que veníamos haciendo prepandemia porque está más cerca y hay menos barreras y hay mucho más población lógicamente cerca del ejido urbano de Córdoba capital bueno el tratamiento ideal es el que debe ser atendido en el encuadre menos restrictivo eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y CICAD OEA la CICAD es la oficina de prevención del abuso de sustancias de la OEA que pueda brindar la mayor libertad posible pero a la vez garantice el mayor grado de seguridad y efectividad por eso a veces necesitamos las internaciones porque podemos darle la mayor libertad posible a alguien pero si al mismo tiempo está a punto de perder la vida o no le está funcionando y está en una situación caótica tenemos que balancear esas necesidades con la suficiente flexibilidad que permite la movilidad entre los distintos niveles de atención por eso esto de tiempos estrictos de atención que era el modelo de internación habitual nosotros lo estamos cambiando por un modelo basado en los resultados y cómo está la persona y las necesidades que son cambiantes y de acuerdo a sus necesidades perdón que permita la movilidad entre los distintos niveles de atención los cuatro niveles de la RAC de acuerdo con sus necesidades particulares y el respeto por sus derechos humanos por supuesto estas son las seis dimensiones de evaluación lo voy a decir muy rápidamente donde usamos estas dimensiones para que son las dimensiones que bueno nos propone también CICADOEA y la American Society of Addiction Medicine que es los criterios multidimensionales para determinar qué tipo de tratamiento y qué necesidad está teniendo el paciente en caso de los problemas adictivos la dimensión una es bueno valorar el grado de severidad la intoxicación y síndrome de abstinencia en base al interrogatorio o la evaluación inicial o qué trastornos y complicaciones médicas clínicas pueda tener para ver qué necesita trastornos y complicaciones psicológicas o psiquiátricas o conductuales emocionales relacionales la dimensión cuatro la predisposición al tratamiento saben que en adicciones fundamentalmente y en muchos otros temas usamos mucho los estadios del cambio y si la persona está pre-contemplativa es un error por más que lo necesite es un error imponerle la internación en la comunidad terapéutica pero también no hay que decirle no, no ya está hasta que no toque fondo no vamos a hacer nada tenemos que seguir acompañándolo con otras estrategias pero al mismo tiempo lógicamente no le podemos imponer la internación porque no va a ser contraproducente por supuesto que valora también otros elementos la dimensión tres también cruza de si hay un riesgo inminente bueno es un resumen de lo que estoy haciendo y la dimensión cinco que es la recaída o consumo activo el potencial de recaída que tiene esa persona o puede lograr abstinencia o puede reducir o puede dejar la droga de más riesgo etcétera y la dimensión seis el contexto vital para la recuperación la familia las presiones legales si tiene trabajo si no tiene trabajo el barrio donde viven los amigos si la pareja si es una persona en situación de calle si es una persona que la familia lo quiere expulsar o quiere depositarlo en algún lado o sea que es un riesgo de institucionalización que la comunidad terapéutica no puede correr etcétera etcétera en la interacción de estas dimensiones podemos determinar qué nivel va a necesitar esa persona y hacer una evaluación continua de esto acá tenemos esta ficha de evaluación donde está en desarrollo para que la persona cuando se quieran derivar a alguien en una comunidad terapéutica ya sea de las nuestras o las que tenemos convenio que nosotros financiamos becas bueno la ficha de evaluación permite realmente que la indicación sea precisa estas seis dimensiones tienen esta característica la uno a la tres son las vitales para evaluar la estabilidad general del paciente son las que se consideran primero y que tienen prioridad o que tienen que ver con la seguridad y la integridad de la persona y la dimensión cuatro a la seis evalúa la capacidad del paciente para participar y realmente sostener y sacar provecho de un tratamiento y bueno entre los pasos para que lo vean simplemente el paso uno evalúa la seguridad según los niveles de severidad de la uno a la tres que son las más importantes las prioritarias después el nivel de severidad de las seis dimensiones está todo eso preestablecido después qué servicios necesitan para cada uno según el nivel de severidad y después al final decidimos qué nivel de la RAC va a necesitar para hacer el plan de tratamiento bueno en conclusión ¿podemos lograr estabilización a través del apoyo comunitario o un tratamiento de salud mental convencional? sí no necesitamos tener un paciente internado para que salga puede que hoy no pero mañana pueda tener una opción de engancharse en alguna de una iglesia o un terapeuta o alguna otra opción no es la única alternativa al internado y muchos pacientes que son internados también pueden volver a situaciones peligrosas una vez que salen tenemos que ser flexibles y aceptar las limitaciones es un trastorno crónico ya lo dice la Organización Mundial de la Salud pero lo estamos mirando como un problema agudo es mucho para discutir sobre eso si el paciente rechaza un nivel de atención más alto tenemos que ofrecer siempre uno de menor intensidad y complejidad nunca expulsarlo los síntomas del paciente pueden estabilizarse con la participación en un nivel más bajo y la motivación puede mejorar significativamente haciendo que cuando vaya después en el futuro aumente las posibilidades de éxito si es que no tenemos que ser en ese sentido tener restancia psicológica y no hay lugares mágicos no hay tratamientos curativos residenciales sino son parte de la recuperación de esas personas que es muy importante que contar con los grupos de ayuda mutua alcohólicos anónimos narcóticos anónimos que proveen en la red social que el sistema profesional no puede dar y que uno de los desafíos más grandes es que los profesionales podamos trabajar en conjunto con esos grupos y acá está cuando en un pueblo o nosotros no le podemos dar alguno de esos niveles por alguna razón también anotarlo el servicio no está disponible en la zona un tratamiento ambulatorio no le podemos dar tratamiento ambulatorio y vamos a tener que hacer un tratamiento virtual consideraciones culturales esa persona no quiere entrar en un tratamiento porque bueno su cultura su religión no lo permite y tenemos que hacer otro el contexto donde está problemas de transporte financieros porque no puede dejar de trabajar e internarse por ejemplo porque mantiene la familia entre muchos el tema bueno simplemente para ir terminando me parece no me has avisado Gustavo pero bueno este es el programa de educación un minuto Darío mira vos tengo una percepción alterada del tiempo parece bueno estos son las tres instancias de educación que le hemos pasado a la virtualidad como se imaginan y que bueno pueden acceder porque son gratuitas por supuesto obviamente no hay posgrado porque ya es tarde para empezarlo pero pueden ver los cursos y esta es la página que les recomiendo si quisieran que entren porque de hecho si me permiten les voy a mostrar que pueden ampliar todo lo que hemos hablado hoy a ver pueden ampliar lo que hemos charlado porque ahí van a tener por ejemplo los manuales no no puedo acceder pero si ustedes ven en la a ver si lo dejo de presentar lo voy a volver a presentar no se preocupa Gustavo que lo vamos a ver bien va a salir bien miren aquí van a ver formación si entran a formación van a encontrar todos los manuales que tienen información precisa sobre la mayoría de las cosas que he dicho y que bueno por ahí no se van a poder ampliar bueno muchas gracias a todas y a todos muchas gracias Gustavo gracias Carlos gracias Gustavo Eppel por tu comporte técnico y bueno seguimos con con esta maravillosa jornada gracias Darío muy bien bueno arranco unos minutitos antes voy a compartir la pantalla bueno mi nombre Gustavo Berrone y vamos a hablar un poco de lo que es prevención en suicidio nosotros estamos llevando acá un trabajo bastante a pulmón acá en la provincia de Córdoba lo empezamos a hacer en la ciudad de Río Cuarto donde el año pasado se suicidaron 96 personas Río Cuarto es una comunidad que tiene 100.000 habitantes 150.000 habitantes con la zona de influencia y el nivel de suicidio para nosotros fue una sorpresa veníamos de años anteriores que estaban más o menos entre 70 y 80 el año pasado subió a 96 y este año con el tema de la pandemia creemos que va a seguir subiendo digamos los problemas económicos y los problemas sociales se han incrementado el estrés y la angustia parecen ser una moneda corriente hoy entonces creemos que va a seguir subiendo bueno a la hora de idear una forma de pensar en una prevención uno piensa cuándo es cuándo temprano cuán temprano ya no es tarde como para hacer prevención tenemos que tenemos la necesidad también de tener que hablar abiertamente de suicidio podemos hablar con nuestros pacientes con nuestros alumnos los que damos clase tenemos que hablarlo en las comunidades antes se creía que hablar era una manera de promocionarlo y ahora sabemos todo lo contrario el suicidio es la segunda causa de muerte en pacientes adolescentes y en pacientes jóvenes entre 15 y 30 años luego de los accidentes de tránsito la segunda causa de muerte no podemos empezar una charla diciendo que el suicidio es algo correcto o incorrecto porque lo que sí sabemos es que es una enfermedad mental tal cual como otra nosotros abogamos la idea de que el suicidio no está incluido como cuando decimos como depresión y suicidio o trastorno bipolar y suicidio nosotros creemos que el suicidio es una enfermedad mental per se y que es comórbida por ahí a otras enfermedades mentales otra forma de pensar nosotros pensábamos que el suicidio se daba más en comunidades ricas o comunidades exigentes y ahora sabemos que el 75% de los suicidios se dan en países pobres nosotros si llegamos a esta estadística que nosotros ampliaríamos la estadística de la ciudad de Río Cuarto a nivel nacional estaríamos en el lugar 11 en el mundo de los países que más se suicidan es decir no pensemos que fantasiosamente que se suicidan los países nórdicos ellos tienen una tasa más baja que nosotros de suicidio en el año 2020 para el mundo pensamos que se van a suicidar al menos un millón y medio de personas y que en contraposición al 2009 que fue 900.000 las personas que se suicidaron es decir en 11 años casi el doble de los pacientes que se suicidan es la causa de mortalidad mayor en guerras y de homicidios y de homicidios el suicidio tiene una tasa de mortalidad digamos es mayor el número de muertes por suicidio que por guerras o homicidio ahí antes se pensaba que había un suicidio cada 35 segundos hoy pensamos que el suicidio se da en el mundo cada 20 segundos una de las cosas que sabemos que a pesar del arsenal farmacológico y terapéutico que tenemos estamos fracasando ¿por qué estamos fracasando? porque el número de suicidios son mayores si bien cada vez tenemos más elementos investigativos bueno ahora tenemos la salida de un medicamento nuevo pero lo que vemos en los números es que cada vez la tasa de suicidio va creciendo la tasa para adultos entre 35 y 64 años subió en los últimos 5 años del 13% a casi el 18% ahora un dato no menor y relevante es que el 90% de los pacientes que se suicidan presentan una enfermedad psiquiátrica previa es decir casi todos estos pacientes padecen de una enfermedad psiquiátrica es muy raro un paciente que no haya entrado en tratamiento y que se haya suicidado cuando pensamos en esta enfermedad volvemos a caer en la palabra estigma más del 40% de las personas que se le han muerto a un familiar por suicidio lo niegan o mienten a la hora de hablar sobre la muerte nosotros vemos con mucha frecuencia personas que no saben que un familiar se suicidara si nosotros tenemos en tratamiento por ahí pacientes cuando preguntamos por los familiares hablan de que se accidentó pero en realidad fue un suicidio ¿por qué la gente tiende a no hablar de los pacientes que se suicidan? ¿por qué tienden a obtener esa cuestión de vergüenza? una de las formas de pensar esa cuestión vergonzosa sobre este desenlace trágico es pensar en el estigma que tienen las enfermedades mentales estamos en el 2020 y todavía aún hoy las enfermedades mentales conllevan consigo el grueso paquete o la gruesa carga del estigma ¿no? ¿por qué aparece eso? porque generalmente el desconocimiento el desconocimiento no solo de la población general sino también el desconocimiento nuestro en base a plantear los mecanismos fisiopatogénicos que se dan en esta enfermedad por ahí nosotros nos contamos con una idea acabada de lo que está pasando neuroquímicamente en estos tipos de pacientes entonces el desconocimiento es el origen casi inexplicable de esta situación o esta conducta ahora tenemos que pensar que la enfermedad mental es una enfermedad más como lo son las enfermedades cardíacas o como lo es el cáncer nosotros tenemos como base de este tipo de patología una triada compuesta por tres elementos básicos el primer elemento básico es la depresión estos pacientes están deprimidos el segundo elemento básico es la impulsividad estos pacientes presentan un alto índice de impulsividad y el tercer elemento básico es pensar en los factores proinflamatorios cerebrales entonces podemos decir que como base de la conducta suicida es la depresión la impulsividad y la inflamación la conducta suicida muchas veces corre por las venas de los familiares porque tiene una base genética alta entonces por ahí encontramos pacientes con antecedentes de suicidio en los familiares directos o en los familiares secundarios de este tipo de pacientes y hay innumerables ejemplos en la literatura con escritores con pensadores con filósofos donde ocurre esta situación entonces hablábamos que el primer indicio era el dolor el dolor psíquico parece ser el síntoma cardinal en este tipo de pacientes el dolor psíquico es uno de los primeros síntomas objetivables las personas empiezan a pensar en este dolor y empiezan a pensar en la manera de poder quitarse este dolor una de las primeras situaciones que ocurren en adolescentes o en individuos jóvenes como el primer indicador son las autolesiones estas empiezan a ensayar esta forma de querer dañarse haciéndolo de manera gradual y como se comienza comienza a dar algunas porcentaje alto empiezan como a lastimarse o a morderse o a golpearse o a quemarse entonces aparece en esto como el primer indicador de impulsividad la impulsividad empieza a producirse una serie de dolores que se llaman Sennheiser y estos tipos de pacientes tratan de producir un desdoblamiento de ese dolor psíquico pasar a un dolor físico ¿por qué hacen esto? porque el dolor físico es más manejable que el dolor psíquico nosotros no podemos escapar del dolor psíquico pero sí del dolor físico de hecho conocemos muchas formas de mitigar el dolor físico ya sea comprimiendo la zona dolorosa ya sea aplicando hielo ya sea tomando antiinflamatorio y eso mitiga el dolor físico cosa que no podemos hacer con el dolor psíquico ahora ¿esto funciona? sí funciona el 92% de los pacientes dicen sentirse mejorados ante esta práctica ahora cuando uno le pregunta por qué hacen o por qué ocurre esta situación por qué llegaron a eso de cortarse o golpearse o morderse o quemarse dicen que pone una forma de sentirse mejor un alivio de las emociones un alivio de las tensiones para detener los malos sentimientos y produce un alivio inmediato para dejar de sentirse enojado frustrado o irritado para aliviar la ansiedad o para aliviar el terror para dejar de sentir ese sentimiento de soledad o de vacío para dejar de sentirse a sí mismo con ese odio o con esa vergüenza o para tener alivio de una afección mental terrible que está pasando en ese momento entonces esta forma de controlar los sentimientos a través del dolor físico es una forma de ejercer un control ¿cómo es el círculo cognitivo de este tipo de pacientes que se autolesiona? empiezan con el dolor psíquico que es de manera perturbadora o que es inmanejable luego entran en pánico la ansiedad aumenta y el nerviosismo y la inquietud aumenta entonces deciden cortarse o producirse algún tipo de lesión física luego eso genera una mejoría inmediata clínica entonces luego empiezan a sentir cuando se ven los golpes o las quemaduras o las cortes empiezan a sentir vergüenza y pena y luego eso conforma mayor dolor psíquico en un círculo vicioso ¿por qué ocurre esta mejoría? porque las dos comparten la vida de las endorfinas internas entonces el círculo del circuito neuronal involucrado en el dolor psíquico parece ser que está involucrado con los receptores opiáceos internos entonces la ocupación de esas endorfinas produce esa sensación de mejoría inmediata luego encontramos el segundo síntoma que es la desesperanza la desesperanza empieza a inundar a este tipo de individuos que son jóvenes y comienzan en los pensamientos negativos como si estaría mejor estar muerto cuando uno empieza a entrevistar este tipo de pacientes el paciente empieza a coquetear con la idea de bienestar la idea de bienestar que viene luego de este estado de malestar los pacientes dentro de un proceso que se llama pérdida del miedo la desesperanza conlleva esta pérdida del miedo a que podría ser como la fantasía es como la posibilidad de que ocurriese es loco pero los pacientes ensayan la situación se sitúan ante la situación empiezan a pensar qué pasa con sus familiares qué va a pasar con sus amigos qué va a pasar con sus parejas incluso qué va a pasar con sus hijos es una manera de anticipación ahora nosotros que somos psiquiatras sabemos que la desesperanza tiene base en la depresión cuando vemos los síntomas depresivos sabemos que un factor involucrado tiene que ver con los neurotransmisores excitatorios de ellos las catecolaminas son los más estudiados sabemos conocemos las alteraciones adrenérgicas y noradrenérgicas y serotoninérgicas pero un neurotransmisor que bastante tiene que ver con la impulsividad y con la depresión es la noradrenalina este tipo de pacientes empiezan a tener un desbalance noradrenérgico central y eso se debe a situaciones que pasaron en la infancia cuando nosotros vemos los pacientes que han cometido suicidio un alto número cerca del 70% han presentado situaciones de abuso o maltratos infantiles o situaciones traumáticas tempranas entonces esas dejan una huella pero donde dejan una huella esa situación esas situaciones dejan una huella en el turn over de la noradrenalina entonces vemos que las neuronas noradrenérgicas son las primeras que sienten el impacto las condiciones necesarias para generar ese impacto noradrenérgico son tres uno es el estrés crónico bueno las situaciones traumáticas infantiles y la tercera es el dolor crónico entonces conlleva a una cascada de aumento de glutamato y aumento del CRF y una disminución del GABA entonces eso desencadena una disrupción neuronal que lleva a comportamientos alterados y llevan a síntomas como la disminución de la atención alteración de la memoria dificultad y dificultad de la toma de decisiones actividad del sueño y una baja un bajo procesamiento de las nuevas situaciones de estrés cuando vemos este tipo de pacientes vemos pacientes que reaccionan de manera discapacitada ante nuevas situaciones de estrés son malos respondedores a nuevas situaciones de estrés con Darío habíamos visto una charla hace tiempo de no la voy porque recién la nombró y recién me acordaba en donde ella decía que los pacientes adictos tenían esa dificultad eran malos respondedores a nuevas situaciones de estrés entonces nuevas situaciones que los confrontaban con aumentaba la diátesis aumentaba la posibilidad de que vuelvan a caer en el consumo como una manera como una manera que mitigue esa como un anestésico y lo mismo pasa con este tipo de pacientes son pacientes que responden de esa manera ante nuevas situaciones de disconforto entonces se supone que el apego o las situaciones de estabilidad emocional en vidas tempranas o la conducta cognitiva conductual de alguna manera disminuiría o contrarrestaría en el impacto de esta situación noradrenérgica otra de los neurotransmisores involucrado es la serotonina la serotonina sabemos desde hace años que está involucrado en los procesos depresivos pero estos pacientes suicidas no solamente tienen alteraciones en el turn over de serotonina y presentan una mayor redisposición a la ansiedad y al nerviosismo también del mismo dibalance serotoninérgico sino que a nivel genético presentan una alteración genética en algunos de estos pacientes suicidas pero se está estudiando en los receptores 5HT2A que tiene que ver con el lóbulo prefrontal esta alteración pareciera que estos receptores están en una en una regulation hay una un mayor aumento de este tipo de receptores trastocados genéticamente y que no se sensibilizan ante la presencia de la serotonina bien digo libertad empiezan a confundir este tipo de pacientes la muerte con la percepción de muerte con la percepción de libertad cuando nosotros hacemos vemos estadísticas mundiales el 15% de la población mundial en algún momento de su vida pensó en la muerte pero lo pensó de una manera de la libertad del dejar de sufrir es creer erróneamente que la muerte es una salida de esa situación tracturante que tiene que ver con la impulsividad y que tiene que ver con la depresión lo que lo que en este tipo de pacientes al realizarse test psicométricos vemos una baja sensibilidad en las emociones faciales hay un test donde se le pasan por la computadora alrededor de 25 caras y solamente pueden registrar 4 o 5 caras que son las que son tristes no hay manera de que tengan un recuerdo o un anclaje en las caras felices entonces vemos esta forma perceptiva que ya adoptan estos tipos de pacientes que se ven encontrados en la situación de posibilidad de un suicidio ante esa situación empieza la planificación la planificación de lo que va a ser el método la gente que se ha llevado que ha llegado un suicidio ha planificado hacerlo mucho antes de lo que lo cometiera empieza a ensayar y empieza a encontrar de que el método no falle empieza a coquetear con distintas posibilidades empieza a sentir de que es la única salida empiezan a planificar los detalles hay un estudio en israel donde se le hicieron a todos los niños en edad escolar entre 8 y 11 años en donde se le aplicaban una serie de test de dibujos y que la explicación de ese dibujo empezaron a encontrar una posibilidad o una idea iniciada en niños pequeños entre el 8 y el 11 por ciento que ya de alguna manera tenían el germen o la posibilidad de no asistir ante las frustraciones familiares o hasta ante las frustraciones personales eso es qué posibilidades nosotros tenemos que entender las posibilidades también a nivel infantil los que hagan psiquiatría infantil y siempre preguntar hay una un aforismo que dice que si no preguntás no te enterás el 90 por ciento de los pacientes son pacientes psiquiátricos y el 60 por ciento de estos pacientes antes de consultar antes de cometer un acto suicida han consultado un médico clínico un médico de atención privada la última semana antes de cometer un suicida entonces cuál es el el aforismo es que preguntar no es peligroso ya sea en niños en adolescentes o en adultos que nosotros sospechemos y los que no sospechemos también como una pregunta de rutina sería la indicación terapéutica los factores de riesgo como habíamos dicho en la enfermedad mental es haber tenido un episodio previo haber tenido un episodio previo aumenta cuatro veces la posibilidad de producir un nuevo episodio el primer año y unas tres veces producir un nuevo episodio en años subsiguientes entonces el predictor más importante de futuro es el intento previo el haber tenido una enfermedad crónica o haber padecido dolor crónico el haber estado o estar pasando con una crisis vital y la pobre sociabilidad de los pacientes parece ser un factor de riesgo una cosa que no es menor el 50% de los pacientes que se suicida tienen éxito en el primer intento cuando nosotros vemos este tipo de pacientes el riesgo al evaluar el riesgo es importante saber que muchos de estos pacientes que intentan suicidar van a ser exitosos en el primer intento no es que nos van a dar una segunda llamada como para poder prevenirlo hay un estudio en canadá que se llama 3STEP que son los tres pasos es un cuestionario mínimo para pacientes con riesgo suicida la primera pregunta tiene que ver con lo que habíamos visto antes que era el dolor y la desesperanza entonces la primera pregunta es preguntarle o intentar indagar si el dolor y la desesperanza son de alguna manera agobiantes si estos pacientes es preguntarle si se siente realmente deprimido si se siente realmente desesperanzado si siente que esta angustia es intolerable o si se siente que esta es una situación de las cuales no tienen respuestas cognitivas para poder salir adelante si es sí si es no quedamos que solamente la fantasía del suicidio si es sí ya pensamos que es unidice que unidice ideación suicida la segunda pregunta es tu dolor es más grande que la conexión vos te sentís más deprimido que conectado que posibilidades tenés que tu familia o personas que están llegando a vos sean de tu rescate que posibilidades hay de que la vida te atraiga más que la muerte que posibilidades hay de que esta depresión en algún momento ceda y que vos puedas tener una vida libre sin pensar en el suicidio si es no pensamos que es una ideación simple si es sí perdón es una ideación simple si es no no pensamos o la desconexión es más grande que la conexión pensamos que es una ideación fuerte y la tercera pregunta es la posibilidad de hacerlo que intensidad de posibilidad de hacerlo tenés que manera crees que vos podés hacerlo de que manera o que forma o que impulsividad contamos como para poder hacerlo si es no no contamos con esa posibilidad es solo una ideación y si es sí estamos ante una la parte previa de un intento de suicidio entonces la primera es el dolor psíquico y la desesperanza el segundo es la conexión y el tercero es la posibilidad desamor una de las cosas que nosotros vemos es que alrededor de 60 y 70% de personas han tenido un desengaño amoroso lo más paradójica es de esto es que todavía seguimos viviendo pensando en el amor es decir cuando nosotros creemos que ya abandonamos la situación romántica nosotros pensamos como psiquiatras que las personas viven por amor y también mueren por amor o por la falta de él este tipo de pacientes empiezan a sentirse solos o desanamorados encuentran a sentir en esta crisis vital encuentran el 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 puntapié inicial como para poder intentar hacerlo el estado cognitivo estrecho o la visión de túnel cuanto más deprimido y desesperado y desanamorado estés más hasta la abierta la posibilidad o la sugerencia de que pueda ocurrir una situación de suicidio una de las cosas que veíamos recién que la soledad o la vida solitaria es uno de los síntomas que más hacen razonar hacia el suicidio Durkheim fue un teórico que transformó el concepto de la soledad como el primer indicador de pacientes suicidas hoy vemos que no solamente la soledad sino que hay una serie de situaciones que también conllevan como el desarraigo la ruptura de los vínculos el desamor pero bueno en este en este tipo de pacientes vemos a veces personalidades previas el cóctel sería genes más ambiente más interacción en tiempo este tipo de comportamiento suicida muchas veces corren por las familias los pensamientos suicidas muchas veces son repetitivos el método también ya habíamos hablado recién de los de los genes y también pensamos que los gemelos disigotas tienen 13 veces monocigotas perdón tienen 13 veces más posibilidad de cometer suicidios que los gemelos que no son monocigotas ¿no? en cuanto a la prevención el concepto es vigilar lo pequeño parece tonto pero el limitar el acceso hace desistir de la idea todavía pensamos que la primera política de prevención de suicidio es limitar el acceso una vez que evitas que alguien sea intenta suicidarse o salte hacia la muerte parece que esto inclinas la balanza para la vida y no para la muerte hay algunos estudios por ejemplo hay un estudio en el hotel marrio de time square donde el hotel marrio de time square es un hotel de la gana serato que tiene como un parque interno como son los seratos actuales en donde la gente saltaba al vacío de los pisos más altos entonces lo que hicieron en forma de prevención es ponerle un pequeño una pequeña barandita una doble barandita sin limitar el acceso pero esa pequeña barandita hizo desistir la posibilidad de suicidio nosotros hace poco dimos una charla en una localidad cercana que se llama Oliva y cuando hablamos de esto de vigilar lo pequeño estaba el intendente y nos contaba de que a la salida del pueblo había un eucaliptus y que la gente se suicidaba en ese eucaliptus ya sea chocándolo o ya sea codigándose en el eucaliptus y lo que tomaron como medida sin saber esto es sacar el eucaliptus y eso hizo que disminuya la cantidad de suicidio por ejemplo en Estados Unidos en el Golden Gate Bridge pusieron carteles de la iglesia presbiteriana y esos carteles de la iglesia presbiteriana hace también que mucha gente que intente suicidarse al leer los carteles llame hay un destacamento de la iglesia presbiteriana y también con eso se ha prevenido hay un estudio en Estados Unidos con la disminución de portación de armas sobre todo en personas menores o adolescentes limitar ese acceso a armas también ha disminuido nosotros vemos que el hecho de suicidarse con antiflamatorio una de las situaciones que más se da en jóvenes entonces restringir el acceso de antiflamatorio parecía ser que también es una buena herramienta todavía seguimos pensando que esta es una buena medida y todos los estudios confirman que es una buena medida hace unos años como manera preventiva se hizo en Barcelona un estudio que de alguna manera fue innovador se generó un programa simple de computadoras que los pacientes que tenían posibilidades de suicida voy con el tiempo voy terminando los pacientes gracias los pacientes que tenían posibilidades de suicida se cargaban en un programita simple en donde el programita ese que era de la comunidad médica de Barcelona le mandaba una carta todos los días diciéndole una máquina no era que alguien la redactaba y era más o menos siempre lo mismo cómo estaba si se sentía bien si lo quería y eso disminuyó cuatro veces la tasa de suicidio en Barcelona si bien el paciente sabía que era una máquina porque se daba cuenta porque siempre la forma de hablar era la misma y muchas veces los mensajes eran repetitivos pero eso hizo aumentar la conectividad de la vida para ir terminando voy a dejar una frase de William Jane no tengas miedo a la vida piensa que vale la pena vivirla y creer esto te ayuda a que esto sea la realidad nosotros nosotros hemos visto un montón de personas recién en cada una de las de las diapositivas y es un programa de francés de desestigmatización de la enfermedad mental estas personas que ustedes vieron fueron personas que cometieron actos suicidas y que bueno y que se han salvado el proyecto se llama proyecto Atemperta y la fotógrafa se llama Nadia Elkins bueno muchas gracias terminamos creo que terminamos en tiempo muchas gracias a todos ustedes muchas gracias muchas gracias